¡Inarus! 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 ¡Saludos de Dios! ¿Qué hacen aquí? ¡Nos han liberado! Lo sé, lo sé. Sé que nos han dejado libres. Y me alegro por eso. Ustedes quieren ver a Yusarsif, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Muy bien, no se preocupen. Esperen aquí hasta que les avise, ¿de acuerdo? Quédense aquí. ¿Dónde has estado? Te está buscando Yusarsif. Me busca a mí. Sí, tú no eres Malik. Sí, lo soy, lo soy. Malik. Malik Benzar. Bien, entonces, quédate con ellos. Volveré enseguida. Espera, ¿de acuerdo? Adiós. Adiós. ¿El Señor me permite pasar? ¿Qué pasa, Inarus? Dime. Los prisioneros de Zavira piden permiso para verlo. ¿Puedo hacerlos pasar? ¿Han venido al fin? Hazlos pasar. Rápido, tráelos a todos. He encontrado a Malik Benzar también, señor. ¿Dónde está? Está esperando para verlo junto con los prisioneros. Yo mismo iré a verlos. Niere. Enar من los posibles. Niere. 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 ¿Qué hacen todos aquí? ¡Saludos al profeta de Dios! ¡Gracias por dejarnos saludos al profeta! ¡Gracias, Yusar Sif! Te agradecemos mucho, Yusar Sif. Gracias. Sabes que te quiero mucho. Yo también. Gracias, Yusar Sif. A ti. ¡Gracias! ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás desaliñado? Sí, soy yo, hermano Yusar Sif. Estoy... Estoy muy arrepentido. Fui yo el que te esclavizó. ¿Qué dices, Malik? ¿Acaso me parezco a los esclavos? No, gracias a Dios te pareces a los nobles, Yusar Sif. Yo vivo como un esclavo. Desde hace 20 años no he salido de Tebas y no he podido dejar de pensar en ti porque... estoy profundamente arrepentido por lo que hice. ¿Por qué has hecho esto? Pensé que habías venido a Egipto para asuntos de negocios. Que Dios me perdone por haberte hecho esto, mi hermano Malik. Pero yo me siento realmente culpable por haber vendido a quien es el profeta de Dios. Pero no era un mal negocio, ¿no lo crees, hermano? Tú vendiste a Yusar Sif y te encariñaste conmigo. Y yo me convertí en un esclavo para llegar a este cargo. Me he quedado aquí para recompensar el pasado. Ya no me separaré de ti nunca más. No, tú no me debes nada. Pero sí puedes ayudarme en la misión que Dios me ha dado. ¿Estás de acuerdo, hermano? Oigan, necesito la ayuda de todos ustedes. Hemos venido a estar a su servicio, señor Yusar Sif. Señor Yusar Sif, si nos permite, estaremos siempre a su lado para servirlo. Sabemos que no podemos hacer nada importante. Pero haremos todo lo que podamos. Y lo haremos por usted. Si el señor Yusar Sif nos lo ordena, nos sacrificaremos. Estamos para ayudarlo. Justamente de eso quiero hablarles. Ahora los necesito más que nunca. Creo que tantos años en prisión estando entre todos ustedes ha sido para que hoy puedan ayudarme en mis tareas en Egipto. Vengan conmigo. ¿Cree que estamos en condiciones con esta apariencia? Veo que sus corazones son puros y cristalinos como el agua. El aspecto no importa. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Qué personas frecuentan ya el palacio de Amenhotep? Saludos al comandante Honehot. ¿Qué sucede? El sumo sacerdote, el señor Anekmahu, preguntó si usted tenía tiempo para ir a verlo al templo. ¿Para qué? Realmente no lo sé. Solo me dijeron que tenía ganas de verlo. Muy bien. Entonces iré a verlo. Adelante. Pasen. Adelante. Estoy muy contento de verlos a todos libres. Nosotros también. Estamos muy felices. Nosotros también. Le agradecemos por nuestra libertad. Aquí a todos se los tratará. Señor Yusar Sif, Remisamu quiere verlo. ¡Que pase! La señora, la señora Zuleika me liberó. La señora Zuleika me liberó. ¡Me liberó! ¿De veras? ¡Qué raro que la señora Zuleika haya hecho eso! ¡Has tenido mucha suerte, hermano! Que Dios la salve de la cárcel de su alma. Ella, para cumplir el deseo de su cuerpo, hizo que muchos perdiesen la reputación y molestó a muchas personas. Tampoco nos olvidemos de su excelentísimo Putifar. Sé que ha sufrido mucho por su culpa. Señor Yusar Sif, ¿no quiere castigar a Putifar y a Zuleika? Debe vengarse de ellos. Ellos tendrían que ser castigados. Yo ya los he perdonado. Espero que Dios también lo haga. Pero no quiero que me vean. Yo no quiero tener que presenciar su vergüenza. Inarus. Sí, mi señor. Limpia y arregla a nuestros amigos y tráelos aquí luego. Será un placer. Vayan con Inarus. Vengan conmigo. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.